Otro, que es este modelito, este ya viene con seis esferas gris cromo. Les presentan de este lado otros modelitos también de arbotantes. Esta hermosura, es un candelabro de techo, esferas y un cono. Es toda completa, son uno, dos, tres, cuatro, son cinco esferas y el cono en la parte central donde se coloca lo que es el foquito. La base viene en color negro, con un candelabro de techo. Son siete esferitas en forma de triángulos y cuadrados. Y vean, esfera transparente, está hermosa. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Luminamex. Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes. La verdad, hay bastante variedad en diseño de lámpara para todo lo que es nuestro adorno en los espacios como son salas, cuartos, bocinas. Y les están ofreciendo bastante variedad, muchísimos modelos nuevos. Y la verdad, el precio me parece también perfecto. Nos encontramos en lo que es Plaza Zazaga número 89. Les dejamos lo que es el número de teléfono para que ustedes se puedan comunicar. Y nos encontramos en el piso 6, en el local I-652. Para mayor referencia, ustedes van a bajar de los elevadores, van a caminar hacia la zona izazaga. Y al topar con pared, ustedes van a caminar hacia su lado derecho. Prácticamente hasta el final, ustedes van a encontrar toda su información de Luminamex. Y pues obviamente, luz por todos lados. La verdad, hay bastantes modelos muy, muy bonitos. Queremos enseñarles todos los diseños. Y nos comentan que los precios mayoreos son a partir de 3 piezas iguales. O se pueden llevar 6 piezas para que puedan hacer combinación de toda la tienda. Para empezar, nos recibe lo que es el foco ventilador con luz blanca. Este modelito que está ahorita de novedad. Perfecto para las temporadas donde hace bastante calor. Con un precio de $160 por pieza, $145 por caja. Viene con lo que es el control remoto. Es ventilador y viene con su luz. Está perfecto para el escritorio. Este es luz blanca. Y este lo van a encontrar con luz amarilla. En la parte de arriba, vamos a entrar y vamos a ver todas las novedades en lámpara para ustedes. Vamos a voltear tantito. Y vean, candelabro colgante. Son 3 piezas con un precio de $970 pesos y $840 pesos mayoreo. Pero vean los colores. Se ven hermosos. En forma de triángulos, los tamaños son grandes. De este lado, les presentan otro diseño también de candelabro. Igual, son 3 piezas, pero este es más circular. Con un precio de $970 pesos y $840 si ustedes se lo llevan por mayoreo. Ahora, les presentan también en color blanco. Cambia lo que es el diseño, pero vean, en forma de florecitas. Candelabro igual son 3 cilindros en flores con un precio de $500 pesos. Y $440 si se los llevan por mayoreo. Tenemos otro modelo de este lado. Este ya es como para una oficina. Ya algo más serio, candelabro de techo madera y negro. De lujo. Con un precio de $1,200, $1,050 mayoreo. También les presentan otros modelitos, por ejemplo, en yute. También está hermoso. Este ya es grande. Y con un precio, es una lámpara colgante de soga de nido vintage. Y también está, obviamente, ya más formal. $450 y $390 pesos mayoreo. En la parte de arriba les presentan otros modelitos de lámpara. Este diseño, por ejemplo, es sin foco, con un precio de $550 y $474 mayoreo. Pero vean cómo brilla el color humo y viene con sus detalles en glitter, en bolitas de colores. Aquí este modelito se ve mucho más, vean. Porque, obviamente, pues al momento de estar prendido, veamos cómo luce. Más bien, vemos cómo luce y se ve precioso. Se ve como cuando es la famosa lluvia de estrellas. Se ve increíble. También vas a encontrar lámpara. Cambia lo que es el diseño. Este es arco iris, igual sin foco, con un precio de $550 y $475 mayoreo. Otro modelo también de lámpara, pero este es en forma cilíndrica, con un precio de $400 pesos y $350 mayoreo. También está hermosa. Esta parece como el famoso panal de abeja. Los tamaños son tamaños grandes. Hay un tamaño pequeño, por ejemplo, que es esta en forma de triangulitos. Es lámpara colgante, diamante, en color negro, sin foco, $530 y $462 mayoreo. Es un poquito más pequeña. Vas a encontrar también así, en forma de colgante, en forma de macarrón. Macarrón blanco y también vas a encontrar el macarrón de color negro. $230 y $195 pesos de mayoreo. Y en color negro cambia. El precio, $270 y $234 mayoreo, cambia por los colores. Ahora, si quieres lámparas más pequeñitas, pero elegantes, vas a encontrar en forma de cubo. ¡Ay, que también se ve hermosa! Estos modelitos son nuevos. Cubo y cilindro en color oro con negro, con un precio de $270 pesos. Y, por ejemplo, este modelo, que viene en forma de gotita. También se ve increíble. Lámpara colgante, luna en reposo de cristal. $375 y $330 de mayoreo. O una más sencilla, pero no deja de ser elegante. Lámpara colgante, círculo oro, $15 watts, $410 y $351 de mayoreo. De este lado les presentan otros modelitos. También lámpara colgante de esfera en triángulos. Con un precio de $450, $390 mayoreo. También son de las lámparas más grandecitas. Y vean, te la presentan en tonos dorados. Igual, mismo precio en tono dorado. Y te la presentan en color blanco, también con el mismo precio. Lámpara colgante, esfera, triángulos blanco, $450 y $390 de mayoreo. Te presentan otro diseño, que también está hermosísimo. En tonos dorados, la parte de arriba en color negro. Con un precio de $450 y $390 de mayoreo. Y vean esta hermosura en forma de esfera. Esfera de color negro. $460 y $400 de mayoreo. Se ve también hermoso el diseño. Y te presentan también lo que es la metálica, pero en color blanco con dorado. Ufo blanco con dorado, $450 y $390 de mayoreo. Otro diseño también en esferita. Este es un poquito más pequeña. No me dice lo que es el tamaño. Pero es esfera gris, cromo, oro. $280 una pieza, $245 mayoreo. Bastante variedad. Otro modelo también de lámpara colgante. Es más pequeñita. También es en triángulos. $350 una pieza, $300 mayoreo. Y vean. Esfera transparente. Está hermosa. $450 igual. $350 mayoreo. Pero esta viene con transparencia. Y viene con sus detalles en tonos dorados. Se ve preciosa. En color humo también. Viene con transparencia. En color humo. Y en forma cónica. $300 y $260 mayoreo. Te la presentan también en blanca. Un poquito más pequeña. $360 y $306 de mayoreo. Bastante variedad. Otro modelito también cónico. Lámpara colgante. Con tonos dorados. $570 y $470. $570 y $470 de mayoreo. Y también se ve hermoso el diseño. Y también no pueden faltar estos modelitos. En forma de gotas. Se ven hermosas. $700, $606 de mayoreo. Base barra negra. Y te presentan con la base blanca. Que es este modelo. Y viene con su basecita en color blanco. En forma de gotita. Son tres gotas. Base circular. Blanca. 54 watts. $700 y $606 de mayoreo. Y te presentan una sola gotita. $300 y $270 de mayoreo. La base en color plateado. Otros diseños también que te presentan en lámparas. Tenemos por ejemplo. Tubo de oro. Lámpara colgante. $270 y $240 mayoreo. Y te la presentan con transparencia. $270 y $240 de mayoreo. Combinación negro con transparencia. $250 y $215 de mayoreo. Y vea. Candelabro de techo. Son siete esferitas en forma de triángulos y cuadrados. $1,300 y $1,120 de mayoreo en color negro. También se ve súper hermosa para todos tus arreglos. En la parte de atrás se presentan esta hermosura. Es un candelabro de techo, esferas y un cono. Es toda completa. Son uno, dos, tres, cuatro. Son cinco esferas. Y el cono en la parte central donde se coloca lo que es el foquito. La base viene en color negro con un precio de $2,100 y $1,820 de mayoreo. Recuerda, puedes hacer combinaciones de toda la tienda. Son mayoreo a partir de tres piezas, tres códigos iguales. Y si quieres hacer combinaciones, puedes llevarte seis piezas y puedes hacer combinación de las seis piezas diferentes. Y nos están comentando que de los culgantes, si quieren pueden llevarse para los mayoreos de tres piezas, sí pueden hacer combinaciones. Tenemos otro diseño que también está hermosísimo. Candelabro de techo, cuatro esferas metálico, $1,060 y $920 de mayoreo. Y vean, viene con su base en color negro, vienen los aros o los círculos y vienen sus detalles. Otro modelo en cuadros y rectángulos. Es el lámpara colgante, techo aluminio negro, tres temperaturas, $1,500 y $1,300 de mayoreo. Bastante, bastante variedad que les ofrecen, bastantes modelos y bastantes diseños. Y si se dan cuenta, los precios también están perfectos. Tenemos otro modelo también, igual, viene con la base en color negro, con un precio de $1,600 y $1,375 de mayoreo. Y también viene con cinco lámparas, está precioso. Y vean este de acá, también está hermosísimo. Viene con su base en tonos dorados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con seis candelabros de techo, en forma de esferas, con un precio de $900 y $780 de mayoreo. Bastante variedad, hay muchísimos diseños que los invitamos. Este también está precioso. Candelabro de techo, son tres esferas en color gris cromo, con un precio de $1,050 y $910 de mayoreo. Todos estos modelitos son modelos y diseños nuevos, así es que los invitamos para que ustedes vengan. Y otro, que es este modelito. Este ya viene con seis esferas gris cromo, $1,600 y $1,385. Bastante, bastante variedad. También de este lado les van a presentar arbotantes. Y vean, se ven preciosos los colores que les presentan. Con un precio de $150, $130 de mayoreo. Y los colores en tonos azul, rosa, negro y blanco. Y viene con sus detalles en madera. El de arriba es tipo B, el de abajo es tipo A. Les presentan de este lado otros modelitos también de arbotantes. Bastantes diseños. Entonces, vean, este modelo en forma de foquito con la frase LOP está increíble. $180, $160 mayoreo. Les presentan de ahí pues ya los arbotantes ya más tradicionales. Por ejemplo, los de arriba con un precio de $130, $111 de mayoreo. Les presentan en forma de esfera de cristal. Modelitos también $160, $140 como es este diseño. Cuadrados o cilíndricos, $160, $137 de mayoreo. Arbotante tipo C, $110 y $91 de mayoreo. Tipo B, $110, $91 de mayoreo. Y les presentan también tipo A, $110 y $91 de mayoreo. Bastante, bastante variedad. Bastantes diseños. Y bastantes modelos que se ven hermosos. Tenemos también este modelo, $75 y $65 de mayoreo. Tenemos el arbotante antivapor, $75 y $65 de mayoreo. Y vamos a encontrar también el arbotante en forma de cubitos. $75 y $65 de mayoreo. Toda esta línea. En la parte de abajo les presentan unos más pequeños. Que son los arbotantes de 8 watts cubo en lupas. Y cada uno viene con diferentes lupas. Por ejemplo, tenemos de dos lupas con un precio de $45 y $39 de mayoreo. Vas a encontrar con seis lupas. $75 y $65 de mayoreo. De aquel lado tienes seis lupas. $160 y $137 de mayoreo. Muchísimas novedades. También de este lado les presentan reflectores. Y vean todos los tamaños. Desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Bastante variedad. Por ejemplo, en los más pequeños tenemos lo que es el reflector exterior de 20 watts. $90 y $78 de mayoreo. Diseños de 100 watts. Por ejemplo, $400 y $351 de mayoreo. Van a encontrar otro diseño también como es calidad. Es luz cálida. $265, $230 de mayoreo. Y este diseño que es luz blanca. $200 watts, $540 y $462 de mayoreo. Muchísimos 50 watts también. Y de este lado $200 watts. O sea, un mismo modelito en la tira o en la línea. Les presentan todos los watts para que ustedes no se confundan. Y los precios todos vienen en etiqueta blanca para que ustedes puedan checar los precios. También les van a presentar lo que son los esquineros de luz LED en aluminio. Que son estos esquineros que tenemos aquí. Con un precio es de 20 watts. La luz es blanca. Y es esquinero LED de aluminio. $60 una pieza y $52 pesos mayoreo. Y te presentan también la de luz calidad. De 20 watts, $60 una pieza y $52 en mayoreo. Pasamos a esta otra pared donde te van a presentar arbotantes bastantes tamaños también. De 100 centímetros, 36 watts. Viene en barrita con un precio de $410 y $357 de mayoreo. Otro diseño también que viene con la luna de descanso. $490 y $423 de mayoreo. También te van a presentar lo que es el panel, por ejemplo, para tu negocio. El panel, este, techo de plafón, 60 por 60 de 48 watts, $340 y $300 mayoreo. Y te presentan este que es el panel de techo de plafón. Este es de 30 por 120, 48 watts, con un precio de $450, $390 de mayoreo. Te van a presentar lo que es el foco recargable también, con un precio de $120 pesos, $105 mayoreo. También va por watts, $45. Te presentan el de 30 watts, con un precio de $56 mayoreo. El de 50 watts también, $94 mayoreo. Y el de 80 watts, con un precio de $110 mayoreo. De este lado te van a presentar también lo que es el reflector solar, con contorno. También va por watts. El más pequeño, 60 watts, $967 de mayoreo. El de 100 watts, $1100 de mayoreo. El de 200 watts, $2020 de mayoreo. El de 300 watts, $2570 de mayoreo. Y el más grande, que es el de 400 watts, $1900 de mayoreo. No nada más es este modelito. También te presentan otros diseños también en reflector solar. $1920, el de 200 watts, 60 watts, por ejemplo, con un precio de $950 mayoreo. Y el de 30 watts, con un precio de $850. Si se dan cuenta, de todos los reflectores, toda esta pared, van a encontrar ustedes modelitos y diseños diferentes. Y de cada uno de los modelos se encuentran toda la variedad en tamaños. También les van a presentar lo que es la paleta solar de uso industrial, $8750. Y con un precio de $1900 mayoreo y $2000 pesos, si te llevas una sola pieza. Tienen de este lado lo que es la suburbana solar. También va a depender de los watts. La más grande, $150 watts, con un precio de $950 mayoreo. $200 watts, con un precio de $910 mayoreo. $400 watts, $1,300 mayoreo. Y la más grande, $600 watts, $1,500 mayoreo. Y de ahí te presentan las más pequeñitas, que por ejemplo, la más pequeña sería la de $60 watts, con un precio de $650 mayoreo. Otro diseño también en paleta suburbana solar, en color así como gris. Por ejemplo, este diseño es de $90 watts, con un precio de $630 mayoreo. Y la más grande, de $150 watts, $1,300 mayoreo. Bastante, bastante. Otro diseño también en reflector suburbano, que es este diseño. Este es de $200 watts, con un precio de $970 mayoreo. Y en la parte de arriba te presentan el de $300 watts, con un precio de $1,150 mayoreo. Lámpara solar, también este tipo de cámara, $35 watts. Lámpara solar, tipo cámara, $35 watts, $90 pesos y $78 de mayoreo. Y también va a depender de los tamaños. Por así decirlo, la más pequeñita, que es la de $78, luego te presentan la de $50 watts, $130, $110 mayoreo. Y te presentan reflectores suburbanos más pequeños. Por ejemplo, está el de $48 watts, con un precio de $137 mayoreo. Te presentan lámpara solar, también en forma de pirámide de $30 watts, con un precio de $78 mayoreo. Otro diseño, que este es de $10 watts, $65 mayoreo. Y de aquí van las más pequeñitas, $30 watts, $78 mayoreo. Y, por ejemplo, te presentan lo que es el foco recargable solar panel de $12 watts, con un precio de $90 pesos. Las estacas solares, que también se usan mucho para los jardines, $130 mayoreo. Y lo que es la antorcha solar, también, con un precio de $52 pesos mayoreo. Bastantes, bastantes modelos en luz, lámparas, paletas suburbanas, focos. Para todo, te están presentando estos bonitos diseños. Y en lo que es la mesa, te van a presentar estas hermosuras, también, que son las lámparas de escritorio. Para todos los pequeñines, que los tenemos sentados haciendo la tarea, pues estas lámparas, aparte de que están bonitas, van a servirle bastante bien. Son de $20 watts, con un precio de $85 y $72 pesos mayoreo. Y vas a encontrar variedad en colores. También, te van a presentar lo que es la lámpara sumergible, empotrado 5 watts, con un precio de $150 mayoreo. Te presentan otros diseños, también, en lámpara de escritorio. Nada más que estos modelitos ya son más grandes. Y está la lámpara de buró de 60 centímetros, en madera. $360 mayoreo, $410, una sola pieza. Otro diseño, lámpara de escritorio, en color oro. Estos ya son tamaños grandes. $390 mayoreo, $450, una sola pieza. Y vean esta hermosura. Viene con su base en madera. $320 y $280 de mayoreo. También tiene un buen tamaño. También tiene un buen tamaño. Vean, abarca todo lo que es mi mano. Y la base viene en madera. También el precio me parece excelente. De este lado, les van a presentar lo que son los tubos neón. Aquí le apagué para que no haga transferencia con mi celular, para que no se vean las rayas negras. Pero vean, quiero que vean los precios. Tubo de neón con clavija y apagador, 1.20 metros, 20 watts, en color rosa, con un precio de $70 y $20 mayoreo. Lo encuentras en neón, lo encuentras en color azul, lo encuentras en color rojo, rojo, bueno, roja, rosa, amarilla y morada. 70 una sola pieza, 60 mayoreo y al momento de prenderla, ahí están los colores. Te presentan también lo que es el gabinete de acrílico transparente, 1.20, 60 watts, con un precio de $100 pesos y $85 mayoreo. Y el de 80 watts, $130, $110 mayoreo y el de 100 watts, $135, $120 mayoreo. Vamos a prenderlo para que puedas ver cómo se ve. Ahí está. Ahora, del otro lado, te van a presentar lo que es la regleta de neón, 1.20 metros, 20 watts y te van a presentar color amarillo, color verde, morada, roja, azul, blanca y rosa. 40, una sola pieza, 33 pesos de mayoreo y tiene 1.20, es la famosa regleta león, neón. Y de este lado, vamos a encontrar lo que es la regleta LED, con un precio de $25, una pieza, 22 mayoreo, es 1.20 y te van a presentar también en color rosa, verde, amarillo, morado, rojo, cálido y azul. 25 pesos y 22 pesos de mayoreo y hasta la parte final te van a presentar lo que es la regleta de aluminio doble, es aluminio doble, 50 watts, igual tiene 1.20, 110 una pieza y 94 pesos de mayoreo. Y ya prendidas todas nuestras luces, luce de esta forma. La verdad, sí es bastante variedad lo que les están ofreciendo, muchísimas novedades. Ahora, vamos a pasar a donde está todo lo que es el foco. También aquí en los empotrables, les van a presentar bastantes modelos. Están los sobreponer, están los empotrables y están los focos. Vamos a irnos por líneas, por ejemplo, en los sobreponer, los más pequeñitos con un precio de $117, mayoreo, $135, y les van a presentar también por diferentes tamaños en watts. Los más pequeños con un precio de $117, mayoreo, y si nos vamos en toda la hilera, los más grandes con un precio de $130, mayoreo, $150 si te llevas una sola pieza. Hay de 24 watts, 18 watts, 12 watts, 6 watts, para que ustedes vayan viendo los tamaños. También vas a encontrar el sobreponer en color negro, por ejemplo, $65, mayoreo, el más grandecito con un precio de $78, mayoreo. Empotrables, también para los pisos, los jardines, vas a encontrar desde $30, mayoreo, que es el de $3, hasta de 24 watts, que es el que está hasta arriba, que son tres temperaturas de 24 watts, con un precio de $130, y $150, mayoreo. También vas a encontrar otro diseño de empotrable, este, por ejemplo, es de 3 watts, el código 75, 24 mayoreo, y el más grandecito con un precio de $91, mayoreo, que es el de 24 watts. Encuentras, también, de 18 watts, 12 watts, 9 watts, y 6 watts. Y vas a encontrar, también, sobreponer, vean, estos modelos están hermosos. El de abajo, $290, mayoreo, $330, mayoreo. Estos modelitos, $290, mayoreo, que es un hexagonal, en forma de flor $290, mayoreo, y en forma de cubo, $290, mayoreo, que es el cuadrado. Te presentan, también, lo que es el foco bala, cuatro, cuatro aspas, con un precio de $100, mayoreo. Y te presentan, de 60 watts, con un precio de $85, el de arriba, con un precio de $100, mayoreo, 45 watts, con un precio de $70, y el de dos aspas, de 30 watts, con un precio de $42. Te presentan uno mini, $45, una pieza, 39 mayoreo, también es de cuatro aspas. Muchísimos diseños, el foco ventilador, con un precio de $160, el que tenemos aquí en la parte de afuera. Y te presentan, también, lo que es el foco mango, son cinco aspas, 60 watts, con un precio de $140. Igual, cuatro aspas, de 60 watts, $95, mayoreo. Y te presentan el último, que es dos aspas, también en forma de manguito, $42, mayoreo. También te van a presentar, de este lado, bastante variedad de enfoco. Por ejemplo, tenemos este modelito de foco esfera, Luciernaga Vintage, con un precio de $104, mayoreo. Te presentan el de tres watts, con un precio de $105, una sola pieza, $91, mayoreo. Y vean esta hermosura, con un precio de $78, mayoreo, es en 3D. Este diseño, $130, mayoreo, también en 3D. Y los de arriba, con un precio de $130, y también los vas a encontrar en 3D. ¡Tres watts! Están excelentes. Muchísima variedad, muchísimos diseños. Los invitamos para que ustedes vengan. La verdad, la tienda está excelente. También tiene lo que son las bombillas de diferentes colores. Por ejemplo, de 3 watts, está en color naranja, y en color rojo, y en color amarillo, con un precio de $8 pesos. Eso está excelente. También te presentan la bombilla de 3 watts, luz cálida, paquete de 10 piezas, con un precio de $100 pesos, que es este modelito. Y te presentan también las bombillas de color azul, la bombilla en color rosa, también diferentes colores, con un precio de $8 pesos. Son 3 watts también en estas bombillas. Ahorita para la temporada, donde se vienen las épocas de lluvia, calor y mosquitos, pues te van a presentar lo que es la lámpara matamoscos, luz negra, 4 watts, con un precio de $195 pesos mayoreo. Así es que hay que aprovecharla, ahorita que se vienen las temporadas fuertes de calor. Y también te van a presentar guirnalda, guirnalda vintage, foco de vidrio, $346 pesos mayoreo. Y foco de plástico, o sea, para los dos bustos, plástico y cristal o vidrio. La de plástico, $281 pesos mayoreo. Y vean lo que nos encontramos de este lado. Repuesto de lámpara LED con imán, 36 watts, 3T, $85 y $70 pesos mayoreo. 24 watts, 50 mayoreo y 18 watts, 45 mayoreo. Y bueno, mis queridísimos amigos, nos comentan que los horarios de la tienda están excelentes. De 9.47 de la noche, está perfecto. Ustedes tienen un amplio horario para poder venir y ver todos los modelos porque la verdad son bastantes. Entonces ustedes pueden verlos, pueden pedirlo, lo pueden checar. Porque recuerden que salida de la mercancía ya no hay cambios. Hay que checar todo el producto al momento de pagar. Todo, todo, todo se checa. Envíos a toda la república nos comentan. Recuerden que los envíos la guía la paga el cliente. Va a depender de lo que es el peso y el volumen y nos comentan que un monto como mínimo no hay. Ustedes pueden pedir desde una sola pieza y recuerden que la guía la paga el cliente. Así es que pueden hacer su pedido y pueden también hacer su envío. Les dejamos los números de teléfono para que ustedes puedan realizar la compra y también puedan realizar lo que es el envío. O puedan más bien mandar la guía para lo que es el envío. Formas de pago nos comentan que es en efectivo. Transferencia y tarjeta, cualquiera de las tres opciones. Y salida de la mercancía, recuerden, ya no hay cambios. Así es que todo se checa aquí en tienda. Les dejamos los números de teléfono para que ustedes puedan checarlo. Les dejamos también el QR para que puedan ingresar al catálogo. Donde nos proporcionan toda la información de los productos nuevos que van llegando. Y si se dan cuenta, cada que venimos hay modelitos nuevos para que ustedes puedan checar todo lo que les ofrecen. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. Los invitamos también para que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Los dejamos con todo este contenido. Y nos vemos en nuestro siguiente videíto. Bye.